Música Tres mujeres con esta que tengo son las que han arruinado mi vida Una fue interesada al dinero, la otra fue traicionera y perdida La pequeña se está despidiendo por celosa y por mala entendida Y lo bueno y lo malo del mundo hay caminos que yo he andado El dinero corrió por mis manos, el amigo soy aportado Y el amor que yo quiero a las buenas francamente nací de luchado Música Muita cosa le debo a la herida y otras tantas le he ido pagando Música Música Seguiré por el mundo pagando mientras no hay un cariño sincero Música Seguiré con caricias baratas mientras pueda pagar conmigo Música 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 Quiero que llegue a mis manos como yo ya, no sigo de tan pronto como ya, no dejo regreso pa' que nadie se quede pagando.